Para el actor, productor y director de cine Eugenio Derbez, ese 2018 ha sido un año muy redondo y lleno de trabajo, y celebra que así haya sido porque incluso le permitió estar en medio de la jungla de Australia. Acabo de regresar de Australia, estuve filmando Dora la Exploradora, cuatro meses en la jungla y quedó increíble. Es una película maravillosa, la tienen que ver, saldrá a mediados de 2019, compartió Derbez. La película dirigida por James Bobbing es protagonizada por la actriz y cantante estadounidense Isabella Monner, mientras que Derbez da vida a un explorador que acompañará a Dora en su aventura. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.